Buenas tardes queridos estudiantes, mi nombre es Celeste Dalmonte y estoy aquí en este momento en la hora de estar compartiendo con ustedes para la materia de terapia de juego, la cual es una asignatura muy práctica y que yo sé que le ha dado un poco de trabajo para conciliar lo contenido con la realidad. En este momento voy a hacer una especie de demostración aplicando una de las técnicas que a mí más me gusta para trabajar con las emociones de los pacientes. Esta técnica es muy interesante porque nos permite explorar la historia emocional del cliente o el paciente en este caso no importa la edad que la persona tenga. Me gusta porque nos ayuda a identificar cómo el niño o la persona se sintió desde que nació, desde que tiene recuerdos de su vida hasta el momento presente. En este momento yo voy a estar compartiendo con una compañera que va a estar haciendo el rol de paciente. Ella no es la paciente real, pero ustedes van a poder aprovechar este espacio que va a ser un poco breve para que ustedes vean solamente cómo se aplica la técnica y ilumina tu vida. Ya ustedes vieron el contenido, leyeron el material en el libro pero vi cuando trataron de hacer la parte práctica que no entendieron muy bien cómo se aplica la técnica. En este momento, dedíquenme unos minutitos solamente para que vean cuál es el rol del terapeuta y cuál es el rol del paciente aplicando esta técnica. Dicho sea de paso, déjenme decirles que es una técnica muy dirigida donde el terapeuta tiene por necesidad que estar haciendo preguntas y haciendo, indagando acerca de la historia emocional del paciente. Sin más, vamos a empezar algo. Buenas tardes, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias a usted. Muy bien. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, tranquila, un poco triste. Sabes que hoy vamos a hacer algo muy divertido. Yo sé que tú te sientes triste, pero hoy vamos a hacer algo muy divertido porque nos va a ayudar a compartir un poco sin tener que sentirte tú muy tensa hablando. ¿A ti te gusta dibujar? ¿Te gustan los colores? Muy bien. A todas las personas que tienen un niño por dentro, no importa la edad que tú tengas, vamos a hacer un juego que se llama Ilumina tu vida. Yo te voy a dar una hoja y tú vas con una silueta de una persona. ¿Tresano? ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuántos años tú tienes ahora, Betis? Treinta y cinco. Treinta y cinco años. Entonces, vamos a ver, aparte de esto, de los cero a los seis años, de los siete a los once, de los doce a los veinte, de los veintiuno a los veinticinco. Si se dan cuenta, pausa. Digo, paréntesis. Lo que he hecho es trazar la silueta sobre el papel, ¿Ve? Dibujar, dividir por fases de la vida. Esa división ustedes la van a hacer de acuerdo a la edad que tiene el paciente. En este caso, ella me dijo que tiene treinta y cinco años. Yo hice una división tomando en cuenta más o menos la fase de desarrollo expresada por Eric Erickson. Por ejemplo, aquí yo pongo la primera fase de su vida de los cero a los seis años. Luego, de los siete a los once. Luego, de los doce a los veinte, que abarca más o menos la adolescencia completa. Y luego, su historia de su vida adulta. Lo siguiente que voy a hacer es lo siguiente. El siguiente paso es este. Le voy a pedir a ella que me nombre algunas emociones. Seguido. Belkis, dime al menos cinco o seis emociones de las que tú más has sentido. Emociones y sentimientos de lo que tú has sentido durante todo el día. Miedo, miedo. De los colores que están aquí, ¿cuál te serviría para representar el miedo? El gris. Ok. Voy a coger el marrón. El marrón es el miedo. Lo vamos a anotar aquí en esta hoja para que no se nos olvide. El miedo es el marrón. ¿Qué otra emoción? Alegría. ¿Con cuál color representarías la alegría? Con el verde. Muy bien. Con el verde. Entonces, escribe alegría. Dime otra emoción. El enojo. ¿Con cuál color representarías el enojo? Vamos a coger el morado. El morado. Muy bien. Ok. ¿Qué otra emoción? La frustración. ¿Con cuál color asociaría la frustración? El arano. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál más? Tengo la alegría. Tengo el miedo. Tengo la tristeza. Muy bien. Elige cuál color representaría la tristeza. Vamos con la ruzada. Muy bien. Muy bien. Tengo que yo le he pedido a ella que me asocie las emociones con los colores y ella escriba en una hoja aparte, o puedo ser yo también, dependiendo de la edad del paciente, que yo escriba o ella escriba cada una de las emociones con el color representado. Lo siguiente que voy a sugerirle es que me dibuje cada fase de su vida del color con el que más ella se sintió en ese momento. Las cosas de ti. Imagínate que ese es tu cuerpo, que eres tú, y vamos a hacer una historia de tus emociones a lo largo de tu vida. ¿Cómo tú te sentías mayormente cuando tenías entre 0 y 6 años? De lo que tú puedas recordar. Alegre. Te sentías alegre. Muy bien. Entonces tú vas a colorear aquí del color que elegiste la alegría. Muy bien. ¿Cómo te sentías? Con miedo. 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 Me da llamar con un muchacho. Para un chingo. Hay frustración, tristeza, enojo. Lo puedo coordinar. Ajá. Ok. Muy bien. Y de los 12 a los 20, ¿cómo era que te sentías regularmente? Ahí tenía una combinación de tristeza, enojo, frustración. tenía muchos sentimientos encontrados Muy bien, entonces tú vas a ir a colorear el color que te presenta tus emociones Muy bien, Belkite, de los 21 a los 35 años que es tu edad actual, ¿cómo te has sentido mayormente durante tu edad de vida? Enojo La misma protracción Miedo Gracias Si se dan cuenta, lo que la paciente ha hecho ha sido iluminar su historia emocional a lo largo de su vida representándomela con colores Ya yo tengo una idea de cómo ella se sentía mayormente en cada fase de su vida Ahora yo quiero saber por qué y aquí viene la parte de la intervención es cuando yo voy a ayudarla a ella a socializar acerca de esa historia y yo lo voy a hacer mediante preguntas No voy a completar la historia completa porque tenemos el tiempo muy limitado pero lo importante es que ustedes capten la idea de cómo se aplica la técnica Muy bien, Belkite Mira qué bien Ahora yo tengo como un mapa de tu vida emocional Casi puedo decir que tú has estado más tiempo con miedo y con enojo que con otros sentimientos porque lo que puedo ver más es marrón y morado que son los colores que representan el enojo y el miedo ¿Es así como te sientes de verdad? Sí ¿Tú me podrías decir por qué estabas alegre cuando tenía de 0 a 6 años? Porque vivía con tu padre Ok, porque vivía con tus padres Muy bien, tomo nunca ¿Y cuándo comenzaste a sentir ese miedo a los 7 años? ¿Por qué? Porque mi padre bebía mucho era un adicto al alcohol y a la droga peleaba mucho con mi mamá y mi mamá también era un adicta Muy bien Al consumo de alcohol ¿Qué era lo que tú pensabas en ese momento? ¿Qué era lo que ese miedo te hacía pensar? Me daba miedo de que pudiera pasar algo en la casa de que porque yo peleaba mucho de que él la matara a ella o que no diera un mal golpe y que él no pudiera estar con ellos ¿Tú sufrías mucho entonces en esa época? Mucho Wow, aquí tú tenías una mezcla de emociones y sentimientos que parece ser que era bien difícil para tu edad porque con 18, 16 años ¿Me puede contar algo de tu vida especialmente que recuerde asociado a ese enojo? Bueno, a partir de los 12 años al ser mi papá y mi mamá adictos al alcohol y a la droga tuvieron que entregarme un hogar sustituto en donde nunca me acostumbré nunca quise estar ahí porque siempre quise estar con mi padre nunca me adapté sufrí mucho siempre quería irme pero el sistema no me lo permitía entonces siempre me venía cambiando de un lugar a otro porque no me adaptaba entonces por eso sufrí mucho Ya puedo entender ahora entiendo por qué te dan entiendo que ahora también sufres de unos corajes fuertes que tú tienes dificultad para controlar el enemigo Sí, me da coraje porque en realidad por el problema de mi papá de mis padres tener esos problemas de alcohol y droga sufrí mucho porque tuve tuve que pasar por muchos hogares donde me maltrataban fui sufrido fui golpeado pasé mucha hambre mucho dolor porque a los lugares donde llegaba me trataba como era yo era un hijo adoptado yo no era un miembro más de la familia a mí no me tenían era por el dinero Y me imagino que como tú también tenía mucho todo ese problema también tenía problemas de conducta para adaptarte Sí, nunca me adapté nunca me adapté a ninguno de los hogares donde estuve porque siempre quise estar con mis padres siempre soñé con volver a estar con ellos cuando era cuando era un niño Ahora es el momento de ir cerrando la sesión obviamente ya tienen que haber pasado 45 minutos Benji, muchas gracias por ese tiempo tan tan interesante que hemos compartido y me gustaría saber cómo te sientes tú ahora después de haber compartido conmigo todas esas experiencias Bueno un poquito más relajada porque he podido expresar ese ese enojo ese coraje con con la vida ese coraje que tengo porque porque si otros niños pudieron haber sido felices porque porque me tocó a mí porque me tocó a mí tener unos padres así Ok Mira, de ahora en adelante ya yo tengo una idea más o menos para poder ya yo te entiendo más que antes ahora vamos a hacer una cosa para la semana que viene tú y yo nos vamos a sentar a hablar acerca de algunas cosas que tú puedes hacer para ir trabajando con este enojo que tú sientes ahora y con ese miedo porque ya tú tienes 35 años ya tu papá y tu mamá si te hubieran criado ya como quiera ya tú no estarías a su lado porque ya tú eres una persona adulta entonces vamos a ver cómo tú puedes hacer que tu vida de aquí en adelante sea más feliz a pesar de haber vivido esa toda esa experiencia dolorosa que tuviste que vivir en la infancia ok gracias Belky por habernos servido de nuevo muy bien como han podido observar es muy sencillo aplicar la técnica que ilumina tu vida yo espero que este corto video le haya servido de una buena demostración para que usen esta técnica hay mucho provecho del que ustedes le pueden sacar luego con la experiencia propia de cada uno de ustedes van a saber van a encontrarle mucha manera de aplicarla en diferentes escenarios para diferentes tipos de problemas y van a ver qué 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 beneficiosa es en la práctica psicológica les deseo mucho éxito espero que nos sigamos comunicando y la siguiente sesión en la que tengo preparada es acerca de cómo usar las dos casas en la terapia de juego con niños con diferentes tipos de trauma nos vemos en la siguiente bye